Y no es cuestionar a la UNAM, yo he hecho aquí algunos planteamientos y se han malinterpretado porque me interesa mucho que esta institución importantísima, histórica de nuestro país siga siendo una gran institución, que no se mantengan cotos de poder, influyentismo, que no copten a investigadores, a maestros, que no castiguen a los que no están de acuerdo con las posturas antineoliberales, porque se llegó al extremo de que la mayoría de los maestros eran aplaudidores del régimen de corrupción. Y estoy hablando de las ciencias sociales, se cundió de derechismo, con todo respeto. Y luego, pues con el presupuesto, se premiaba a gente, se les creaba institutos especiales, se fue creando una especie de burocracia adorada y los maestros de asignatura ganando muy poco. Pero eso no significa que estemos en contra de la UNAM, significa que hay que revisar eso. Como es posible que se haga una gente cuestionada por un mal manejo en una institución y se va a la UNAM como premio. Entonces, o esto que estás planteando, la posibilidad de corrupción, o el tardar tanto tiempo sin clases presenciales. Me ofrezco disculpas, pero no nos importa la educación, que es fundamental. Entonces, esas cosas. Y ayuda mucho la transparencia y no enojarnos. Yo no me enojo cuando me cuestionan. No mucho, no, un poquito. Pero no enojarnos, vamos a buscar una sociedad mejor. Y ayuda mucho, 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 mucho el que no se oculten las cosas, el que haya transparencia. Esa es una regla de hoy, de la democracia. ¡Gracias! 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 Gracias.